hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy quiero hablarte un poco acerca de la memoria ram a la hora de comprar un computador en este caso tenemos como referencia una memoria ram ddr4 esta es una ddr4 para que lo tengas presente está funcionando bajo un procesador amd racing 5 que quiero mencionarte de la memoria ram a la hora de tu comprar tu computadora este computador tiene de memoria ram 8 gigas pero noten de que sólo me dice de que el sistema puede usar 5.9 gigabytes esa es la memoria en realidad con la que voy a contar para manejar el sistema pero tú te preguntarás pero por qué tan poca memoria si dice 8 bueno porque esa memoria la comparte la gpu o la parte gráfica del computador de ahí la importancia de que te sugiero cuando tú compres un equipo ya sea portátil o de mesa que lo mínimo de ram sea 12 gigabytes 12 gigabytes te va a permitir que tengas más memoria libre para otras funciones por ejemplo lo que utilizar la gpu y que te puedan quedar si quieras unas 8 gigas libres para tu equipo y eso va a ser de que cuando tengas que manejar tareas pesadas lo puedas hacer así que es importante que te vayas a esta opción cuando tú vayas a comprar un equipo si lo haces en un almacén de marca donde están los equipos de que se muestran vete aquí donde dice inicio clic derecho y administrador de tareas cuando le das administrador de tareas va a aparecer esta parte te vas a ir aquí donde está el rendimiento y vas a seleccionar memoria ahí te puedes dar cuenta exactamente cuánta memoria te quede en el equipo en este caso cuento con 6 gigas de memoria aproximadamente en mi equipo entonces que lógicamente se quiere contar a veces con más porque hay aplicaciones o ciertos programas que requieren más uso de memoria ram aunque algunos de estos equipos en este caso tener un tengo un giro para se le puede ampliar la memoria se puede colocar hasta 32 gigas de memoria no hay ningún problema 32 o más pero cuando hacemos una compra queremos hacerla correctamente que lo que nos vendan o sea nos beneficie así que revisa la memoria ram que siquiera venga con 12 o 16 gigas de ram porque nota lo que me queda disponible de estas 5.9 dice el sistema que sólo me quedan disponibles 2.1 giga gercio de ram o sea qué pasa y o sea que si voy a abrir un programa que me va a consumir 4 gigas de ram mi equipo va a comenzar a sufrir va a tener que utilizar memoria virtual va a tener que virtualizar las cosas y eso genera lentitud pero si tuviera más memoria las cosas irían mucho mejor entonces ten en cuenta ese detalle compra cuando compres tu equipo revisa que venga con 12 o 16 gigas de ram no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares r s c